¿Qué es la grabación de las asignaturas histórico-jurídicas? Esa grabación se lleva a cabo en el marco de un proyecto de innovación docente que tiene que ver con las asignaturas histórico-jurídicas, fundamentalmente Derecho Romano e Historia del Derecho, pero la realidad es, y esas tres grabaciones o tres sesiones breves que voy a hacer, la realidad es que lo histórico tiene que ver con todo lo que es la universidad y tiene que ver con lo que son las distintas titulaciones y tiene que ver con lo que son las profesiones en el ámbito del Derecho, las profesiones jurídicas. Entonces, por ese motivo, yo quiero hacer esas tres presentaciones que tienen que ver con una asignatura que yo imparto, que son técnicas y habilidades jurídicas básicas y que quiero aquí mostrar de un modo concreto, en tres sesiones distintas, hasta qué punto la historia puede servir para enriquecer lo que es el contenido de una asignatura introductoria como es la de habilidades técnicas y habilidades jurídicas básicas. La primera sesión voy a tratar en concreto de la universidad. La segunda sesión va a ser sobre el Derecho y la tercera sesión va a ser sobre esa tercera parte que suelo impartir yo en esa asignatura, que es la relativa a las profesiones jurídicas. Vamos, por tanto, a la primera. La primera es la universidad. Cuando un estudiante entra en la aula universitaria y se pregunta yo qué hago aquí, por qué hago aquí, claro, la respuesta puede ser yo estoy aquí porque es lo que hace todo el mundo, es lo que hace la gente con la que he estudiado en primero y segundo de bachiller. Todo el mundo va a la universidad, no me veo haciendo otra cosa que lo que hace todo el mundo. Bueno, esa reacción o esa respuesta puede responder de algún modo al carácter mimético que tiene el ser humano. El ser humano tiende a copiar lo que ve en su entorno, pero cuando uno está en la universidad, en ese paso tan importante, tiene que plantearse realmente por qué está ahí, y qué es eso de la universidad, y qué es lo importante en la universidad. Según algunos, lo más importante en la universidad es, sobre todo, formarse profesionalmente para poder ejercer una profesión. Y, evidentemente, a quien piense así, yo no le voy a decir que no esté en lo cierto, porque es verdad, una parte importante de la universidad es adquirir una serie de conocimientos y de técnicas que nos van a permitir poder incorporarnos en el mercado laboral y poder trabajar el día de mañana. Sin embargo, Ortega Gasset decía, y a él me remito, en su libro Misión de la universidad, decía que la universidad también fundamentalmente debería servir para entender la cultura en la que uno vive. En definitiva, entender el mundo en el que uno vive. Y claro, el mundo es fruto de una evolución, y esa evolución conviene entenderla. Si no, es difícil que uno pueda entender cuáles son los parámetros, las ideas fundamentales que rigen en una sociedad y en un mundo concreto. Bien, por tanto, ya tenemos una segunda idea importante, que la universidad, aparte de prepararnos profesionalmente, también sirve para entender, para culturizarnos, para ser personas cultas. Y eso es algo que no se improvisa, y que es algo que debe aprenderse en la universidad. Y en tercer lugar, un aspecto importante de la universidad es crecer uno mismo como persona. Y ese aspecto es fundamental. Quizá no hay ninguna asignatura de las distintas titulaciones y grados que aborden o que tengan como objeto directo ese aspecto, pero hay cosas que son tan importantes que de algún modo no hace falta explicitarlas. Están ahí, se dan por supuestas. Y eso es uno de los aspectos que se da por supuesto. Uno, en la universidad tiene que crecer personalmente. Y crecer personalmente significa crecer también intelectualmente. Lógicamente, los tres ámbitos van relacionados. Es difícil crecer personalmente si una persona no cultiva la cultura. Es difícil crecer personalmente si uno no se prepara profesionalmente para el día de mañana poder aportar algo en la sociedad. Las tres ideas van relacionadas. Y de algún modo, cuando uno aprofundiza en una de ellas, de algún modo está ayudando, contribuyendo al reforzamiento de las otras dos. Bien, pues vamos a ver sencillamente si esto encaja un poquito con la universidad del pasado. La universidad del pasado empezó, como bien sabemos, a finales del siglo XI. Y la universidad es una realidad, y la universidad es una institución, por tanto, que prácticamente se puede decir ya milenaria, milenaria, milenaria prácticamente, queda muy poco para que se cumpla ya mil años de la primera universidad, y por tanto, hay que preguntarse hasta qué punto eso lo tenía la universidad desde el principio. Pues yo creo que sí que lo tenía. La universidad empezó las tres primeras estudios, con los que empezó, eran tres ámbitos concretos, que era el derecho, por una parte, la medicina, por otro, y también la teología, junto con la filosofía, la conexión entre teología y filosofía. Así empezaron las universidades, así empezó la universidad de Bolonia, la primera, y luego también la de París, y luego todas las otras universidades que conocemos, en el caso del contexto español, pues la primera universidad fue la de Salamanca, en el año 1218, luego está la Universidad de Palencia, está nuestra universidad, la de Valencia, que es de finalísimos del siglo XV, en cualquier caso, bueno, y ahí qué hacían, cómo se daban las clases. Claro, si nos situamos en el siglo XII, pues las clases no existían libros, no había imprenta, los estudiantes iban ahí para aprender, ¿aprender de quién? De unos maestros, de unos maestros que conocían, tenían un conocimiento, había un afán, un afán de conocer, el afán de saber, el afán por conocer las cosas, un afán de conocer, que muchas veces no buscaba directamente, directamente una utilidad, una visión como pragmática de la universidad, sino conocer, conocer la filosofía, conocer la teología, conocer la medicina, conocer el derecho. Lógicamente, esto no estaba reñido, ni era incompatible, con procurar, adquirir esos conocimientos, para el día de mañana poder trabajar. Lógicamente, estaba ahí eso también. Pero es interesante ver, que un estudiante de universidad, en la época medieval, cuando iba a la universidad, sabía que esto era algo, que debía cambiar radicalmente su vida. Y eso tenía que ser algo, que tenía que invertir todo su tiempo, porque de algún modo, según cómo aprovechara ese tiempo, realmente, el resto de su vida personal, y profesional, cambiaría. Es gracioso ver, como la idea de la lección, viene precisamente de la lectio. Y esa palabra lectio, lectura, viene de leer. Y eso tiene que ver, con que el profesor lo que hacía era leer, leer en clase. Leer aquello, en el caso del derecho, lo que leía, eran esas leyes, que se habían descubierto recientemente, y que formaban parte, de la compilación de Justiniano. Al leer, los estudiantes, como no tenían otros materiales, lo que hacían fundamentalmente, era escribir. Escribir aquello. Y uno puede decir, bueno, pues esto se parece a la actualidad, el profesor viene a clase, y empieza a escribir. Sí, pero luego por la tarde, como era una historia suficiente, y no había tiempo para profundizar en los temas, había unas clases, adicionales por la tarde, que eran en las que realmente se ponía, había lo que se llamaban las disputatio, o las disputaciones en plural. Es decir, una serie de discusiones, sobre cuestiones complejas, causas, casos complejos, y había que relacionar los textos entre ellos. Con lo cual, eso pone de manifiesto, una realidad muy importante, en la universidad, que es, el espíritu crítico. Es decir, para uno crecer como persona, incluso para ser bueno profesionalmente, para poder contribuir en el mañana, pues hace falta cultivar el espíritu crítico. Y esto significa el pensamiento. El pensamiento crítico es una parte fundamental. Los estudiantes planteaban cuestiones, los profesores planteaban cuestiones a los estudiantes, y fruto de ese diálogo, uno terminaba entendiendo las cuestiones. Bien, eso, digamos, es otro aspecto importante, ¿no? El diálogo. La universidad como diálogo. Diálogo que uno lleva a cabo en clase con el profesor. Diálogo que uno lleva a cabo cuando lee un texto. Cuando se queda en silencio y analiza un texto concreto. Y es fruto de ese diálogo, fruto de ese pensamiento crítico, y casi diría, fruto también de la contemplación de la realidad, uno se va haciendo oculto. Uno empieza a entender el mundo de hoy. Lo cual no es fácil, porque como decía Ortega Gasset, conforme pasa el tiempo, el mundo cada vez es más complejo, cada vez es más complicado, han sucedido más cosas. Y por tanto, el análisis de la realidad se hace a veces doloroso. Doloroso porque no es instantáneo, porque las cosas no se entienden de inmediato, sino que conviene darle una vuelta, darle otra vuelta, contrastar, dialogar, preguntar, escuchar. Y eso es lo que en la época medieval la gente entendía y de algún modo esto es lo que tendría que permanecer en la universidad de hoy. Muchas gracias. Gracias.